Hola que tal amigos de Oaxaca, de todo México, el día de hoy quisimos hacer un video sobre el tónico de vida, para que ustedes vean como lo preparo, como lo tomo y sobre todo se motiven a hacerlo, es una bebida que nos va a ayudar, sobre todo hoy en día que hay muchas enfermedades, nos puede ayudar, entonces vamos a continuación a preparar esta bebida, yo en este momento me voy a dirigir al lavado de manos para poder preparar el tónico de vida, entonces acompáñenme. Efectivo contra el COVID-19, esta enfermedad que nos ha dado pues muchas situaciones difíciles, entonces el día de hoy como ya les he compartido la receta y seguramente no se lo han hecho en casa, les voy a enseñar cómo se hace y cómo se debe de tomar porque posiblemente tienen dudas, entonces en esta licuadora ya echamos toronja, betabel y ajos, vamos a empezar, el betabel es un cuarto de betabel, es un cuarto de betabel partido, bueno así partido en pedazos, cinco dientes, cinco o cuantos dientes de ajo, cinco dientes de ajo pero le pueden poner hasta incluso seis, siete y toronja en gajos, los gajos de la toronja, o sea pelan la toronja y van echando los gajos, la pulpa, la pulpa es lo que vamos a echar aquí, le van quitando la telita, le van quitando la tela para que no esté muy muy amargo, entonces hasta ahora en la licuadora llevamos estos ingredientes, a continuación voy a hacer el jugo de cuántas naranjas, tomamos en cuenta aquí, cuántas naranjas, una, dos, cinco naranjas, cinco naranjas y le vamos a echar siete limones, el jugo de cinco naranjas y siete limones, entonces déjenme exprimir estos ingredientes y ahorita les digo cuáles son los otros. Eso lo pueden conseguir en las cintas naturistas y a este le agregamos una cucharada de cada de cada este paquetito, entonces ya se lo agregamos aquí y seguimos. Ya en este momento vamos a vaciar el jugo de naranja que previamente exprimimos y vamos a comenzar a exprimir los siete limones a la licuadora. Ya en este momento vamos a añadirle a nuestro jugo un cuarto de cebolla morada, de preferencia que sea morada, pero también si no consiguen cebolla morada le pueden echar cebolla blanca, hay que un cuarto de cebolla pero en pedacitos de modo de que se pueda licuar en la licuadora y no haya ningún problema. Entonces le echamos esto y les voy a comentar sobre el germen de trigo que lo pueden conseguir en las tiendas naturistas, pero si no lo consiguen no hay problema, puede ser así sin estos ingredientes. Ahora sí vamos a licuar nuestros ingredientes y hacer rico y delicioso tónico de vida. ¡Suscríbete al canal! Y listo. Ya lo estamos haciendo en unos vasos, si se dan cuenta la cantidad que nosotros hicimos que fueron de tres toronjas con cinco naranjas y alcanza para la familia. Entonces lo más recomendable es que igual prepárenselo a cierta cantidad, igual depende de cuántos son en su casa, igual si son un poquito más pueden hacer lo doble de la cantidad. Y se dan cuenta salieron dos, cuatro, cinco y todavía un cachito. Bueno, pues ya vamos a degustar del rico tónico de vida, el que hasta ahorita a mí me ha funcionado, gracias a Dios, para cualquier gripita, tos y efectivo contra el COVID-19. Si ustedes quieren ver el video de una persona profesional, busquen aquí en YouTube el Dr. Chayamichan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!